La Procuraduría General de la República informó el pasado domingo que trabaja en la recolección de las pruebas y en la instrumentación del expediente para someter a la justicia a un hombre que en el delito que fue atrapado en el delito de maltrato animal en perjuicio de una perra French Bulldog. El Ministerio Público informó que el Departamento de Protección Animal amplía las investigaciones sobre el delito en el que incurrió el señor Arturo Nanita en perjuicio de trufa, un hecho ocurrido en el sector bellavista del Distrito Nacional para remitir al agresor ante la Fiscalía para solicitar la imposición de medida de coerción. El tema se hizo viral el pasado sábado en las redes y el domingo y por este motivo pudo localizarse al señor Nanita. A propósito de ese caso, ¿cuál es la realidad del maltrato animal? ¿Se incumple masivamente las leyes que lo castigan? Vamos a hablar de este tema con Miriam Rodríguez Scott, presidenta de la Federación Dominicana de Protección Animal. Bienvenida a Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a tanta gente a través de su programa. Y sí, el maltrato animal en la República Dominicana solo es un pedazo de papel. Es una ley que no se cumple. A diario vemos como gente atropellan animales, lo dejan abandonado por el simple gusto de darle en sus casas. Cuando los perros se le enferman, los abandonan, lo tiran en cualquier parque, en cualquier avenida, en cualquier solar vacío para que el perro se muera. Le hacen una serie de cosas y la ley lamentablemente mira para otra parte. Nosotras las fundaciones que trabajamos este tema estamos cansadas, estamos frustradas, ya que nunca hemos podido obtener ganancias de causa en ningún, en ningún caso. Por eso estamos tan, o sea, nosotros como federación apoderamos un bufet de abogados, ya que vamos a dar un ejemplo con este caso. Y no porque sea el señor Nanita, lamentablemente le tocó a él. Lo que pasa es que es una persona que tiene cierta preparación académica. Que es no solamente en los barrios encontramos los maltratadores, sino una persona que tiene vida en sus manos, porque un dentista que le ponga una en un ataque de ira, una inyección, una anestesia mal puesta a un paciente, lo puede hasta matar. Entonces una persona que no controla su ira, cuando patea un animal que no tiene diez libras, es fuerte. Cuando dice que la justicia mira para otro lado, estamos hablando de que cuando ustedes realizan la denuncia de este tipo de maltrato animal y proceden ante la oficina especializada, que entiendo que hay una oficina, no hay una oficina especializada para denuncias de maltrato animal, yo tengo contenido así, ¿no? No, no. Hay un departamento de protección animal de la Procuraduría General de la República que no tiene idea de lo que es esa ley. Es una ley de acción pública como cuando usted maltrata a un niño. O sea, cuando un niño está siendo abusado, no necesita la madre de ese niño ir a poner una denuncia. El fiscal actúa en consecuencia de eso. Ah, porque aquí no. Entonces aquí nosotros tenemos que pagar nosotros como fundaciones abogados, poner denuncia y llegar a un proceso que al final el juez lo que te dice es, ah, le vamos a poner una medida de coerción de que venga a firmar un libro. Ahí está el caso de la perra Lola, una pernazua que tenemos los videos y los videos fueron virales también. Una perra que fue violada varias veces por una persona en parque público, en presencia de niños, y el juez lo dejó libre. Entonces, tenemos que por algún sitio comenzar. La federación decidió que íbamos a contratar un bufete de abogados para empezar a hacer cumplir la ley obligatoriamente. Entonces, lo que no funciona es esta oficina en este caso, para poner ejemplos como muy concretos, esta oficina en este caso, ¿cómo entiende usted que tendría que haber actuado? Tendría que haber cogido estos videos, estas denuncias, y sin que ustedes se apoderen de, apoderen una oficina de abogados, nada de ellos tendrían que haber procedido. Perseguido el delito. Perseguido el delito. Eso no lo ha hecho. Nunca. Esta oficina con este caso, no lo ha hecho. Han tenido ustedes que tener denuncias. Exacto. Con este caso, como la primera dama fue quien llamó y dio órdenes de que resolvieran, pues ahora ellos hasta apoderaron a un fiscal primera vez. Ok. Que apoderan a un fiscal para un caso de maltrato animal. Por la presión mediática, supongo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fue algo que a nosotros, entonces nosotros decimos, ok, la French Poodle, pero y entonces, digo, la, 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 la French, pero y entonces, y los viralatas que nos viven maltratando, ¿qué? Todos son animales, todos tienen el mismo derecho. Entonces. ¿Qué son? ¿Qué es maltrato? Porque, por ejemplo, yo veía, obviamente, vi el video, para mí fue indignante, doloroso y todo, o sea, todo lo que tenemos perro es, no, no, no podemos ver una cosa así. Pero también veía esta mañana en el, en el Instagram de mi amiga Lisette Selman, que es una gran defensora de los animales. Sí, muy animalita. Como otra persona denunciaba una perrita amarrada al sol y la dueña decía, pero ella no pasa hambre. ¿Qué es el abuso animal? Oye, en la ley, en la ley, en la ley 248-12 prohíbe el tener un animal amarrado las 24 horas del día. Usted quizá pueda porque llegue una visita a su casa en un momento dado amarrar un animal, pero el animal no puede estar amarrado. La ley lo prohíbe, lo prohíbe. ¿Qué? Maltrato es usted dejar un animal a agua, sol y sereno. En una azotea. En una, exacto, los perros vinagos, como nosotros le decimos. Usted no puede dejar a un perro una semana sin comida, sin agua, sin cubrirle sus necesidades básicas, usted no lo puede dejar sin vacuna, sin atención veterinaria cuando está enfermo, todo eso considera un maltrato. Ahora también la ley habla de crueldad. Lo que él hizo fue crueldad, no maltrato. ¿Cuál es la diferencia? El maltrato, el animal siente, sufre, padece, pero no llega a enfermarse. O sea, no llega, o sea, no presenta signos inmediatos. Ahora, ese perrito ha sido llevado al veterinario porque por su condición de bronquio cefálico, o sea, no sé si ustedes ven, la carita es achatada. Esos perritos, esos perritos casi ni siquiera ladran, y no tienen, no tienen, no muerden, nunca muerden. Bueno, la perra no reacciona. Entonces, no, porque es que le tiene miedo, y ella sabe lo que venía. Incluso yo no sé si ustedes se fijaron que la vecina que grabó ya estaba preparada con la cámara porque sabía lo que iba a ocurrir. El maltrato de de ese animal era recurrente, porque si no, no lo cogen en ese video. Increíble. ¿Qué se hace con esos animales? Porque, ok, vemos el maltrato, la crueldad de Arturo Nanita que no se justifica, y yo personalmente soy de las personas que creen que quien tiene el corazón de maltratar un animal así es capaz de hacerlo con un menor, con una mujer, o sea, con otro ser vivo que le represente alguna debilidad física. A eso me refiero. Pero, ¿qué se hace con esos perros? Entonces, ahora, ¿dónde está Trufa? ¿Con quién vive Trufa? ¿Qué va a pasar con Trufa? No, Trufa ahora mismo está en poder de la Procuraduría. Estamos esperando que inicie el juicio. Cuando inicie el juicio, la federación va a solicitar la custodia de Trufa. Luego, esa perrita tiene que ir a donde un especialista en conducta, para que ella pueda volver a confiar en el humano. Hay que trabajar mucho con ella. Nosotros tenemos perros, por ejemplo, yo tengo un refugio donde tengo 200 perros. Wow. Nosotros tenemos que trabajarle muchas veces la conducta, porque esos son perros que cuando un humano habla, un humano se le acerca, tiemblan, tiemblan, porque han sido producto de mucho maltrato. Entonces, esa perrita hay que trabajar con ella antes de dársela a una familia en adopción, porque Trufa debe ser puesta luego en adopción, buscarle un hogar que la quiera, que la ame. ¿Él puede reclamarla otra vez? ¿Se la pueden entregar de nuevo? No, entre las cosas que la federación va a pedir, le va a pedir al juez, es la prohibición de por vida, de tener animales. Ni una María Palito puede tener él. Nada. No. No. A menos. No tiene condiciones psicológicas para hacerse cargo de un animal. El argumento que él dio sobre que iba a atacar o no sé qué, es creíble, es normal. Bueno, nosotros vamos a llevar a un veterinario, a juicio, esas son de las pruebas que nosotros vamos a presentar, donde el veterinario va a certificar el carácter de un bulldog francés. Todo el que tiene bulldog francés sabe que esa es una de las razas más mansas que hay. Le digo que el perrito ni muerde. Hay perros de esos que no pueden comerse una pata de pollo, porque no tienen los dientes para hacerlo. Otra cosa, él cambió la versión, porque al principio le había dicho que fue que le rompió un tubo, un tubo de algo. Luego viene y sale con el niño, pero cuando el ministerio público fue allá y no había ningún niño. Entonces, se le nota en la grabación cuando él habla que es el abogado atrás que le está diciendo lo que él tiene que decir. O sea, él no lo está diciendo de motus propio. Pero en el juicio veremos, porque en el juicio lo van a sentar en una sillita donde el abogado no va a poder estar atrás de él. ¿Para cuándo está planificado el juicio? ¿Cómo se sigue este proceso? Bueno, nosotros le podremos hacer llegar a través del mismo medio que me contactaron el depósito de la querella. Pretendemos depositar la querella el viernes, porque como somos un grupo de fundaciones, tenemos que completar toda la documentación de cada una de las fundaciones a los abogados para que ellos puedan instrumentar la querella. Ya está lista. Creo que, porque el jueves es día de fiesta, creo que el viernes ya en el Palacio de Ciudad Nueva vamos a ir a depositar la querella. Excelente. Bueno, pues estamos pendientes. Por favor, nos deja saber. Estamos conversando con Miriam Rodríguez, presidenta de la Federación Dominicana de Protección Animal, sobre el caso que se le sigue al señor Arturo Nanita, quien en la las redes sociales, yo creo que todo el país, gran parte del país, pudo ver un video en donde éste agredía varias veces a una perra de su propiedad, la perra trufa. Como nos dice Miriam, la perra está en propiedad, la tiene, la procuraduría y la Federación Dominicana de Protección Animal se prepara para someter legalmente, formalmente al señor Arturo Nanita y ver si de alguna manera empieza a cumplirse la ley de protección a los animales en nuestro país, no solamente para los perros, sino para todo tipo de animales. Para todo tipo de animales, inclusive los caballos, nosotros cuando vemos una carreta con un caballo, nos paramos, incautamos el animal, tenemos a la Fundación Mi Mascota, parte de la Federación, que es la única fundación que trabaja con animales grandes, mayores. Ella tiene en Pedro Brown un refugio, donde tiene más de ciento y pico de animales, entre chivo, burro, caballo, vacas, que han sido incautados también. Así que nosotros estamos trabajando, pero necesitamos el apoyo del gobierno. El gobierno no ha cumplido con la ley. La ley fue promulgada en el 12 y le daba dos años, tanto a Salud Pública como a los ayuntamientos para la construcción de los albergues. Los albergues son todos de fundaciones y no recibimos un peso. Es cierto, los albergues son todos de, bueno, privados, la gran mayoría. Así es. Sin apoyo estatal.